El servicio de correos de Taiwán es excelente, pero hasta ahora no sabíamos que era realmente magnífico. Una tarjeta de felicitación de Año Nuevo Chino enviada desde Japón hasta la ciudad de Jiayi en Taiwán venía sin la dirección del destinatario. El joven cartero de 32 años, Hong Shijie, buscó durante dos días ayudándose de Facebook hasta que encontró a la destinataria, una exmaestra de jardín de infancia, Zhou Yuezhi, que no tenía palabras para describir cuán magnífico es el servicio de correos. La tarjeta llegó el día 14 de enero y Hong Shijie buscó por Facebook el nombre de Zhou Yuezhi y encontró a una usuaria que respondía al mismo nombre. Además, también se dio cuenta de que compartían un amigo, al que pidió que se pusiese en contacto con ella. Dos días después la tarjeta llegó a su destinataria. Este cartero es todo un orgullo para Taiwán. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.